Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio más del noticiero semanal de figuras, cositas que han salido a lo largo de la semana, filtraciones, nuevas reglas, lo que sea que haya tenido cierta relevancia. Aunque normalmente digo en el mundo de Wargame, yo solo lo hago de Games Workshop, aunque al final siempre hay alguna sección donde pongo novedades de otras compañías como por ejemplo la de Corvus Belli, con Infinity y así, figuritas y demás. Entonces vamos a empezar por lo que es trending topic de lo que viene siendo en España del mundo de Warhammer 40.000, que es de Warhammer Conquest. Solo es una mención, porque he ido hoy a por él. Resulta que en principio la editorial Salvati va a enviar para los suscriptores los números 1, 2 y 3 a mediados de febrero. Por lo menos eso me dijeron a mí por correo, pero en el foro que frecuento de figuras ya ayer a algunos les llegó y a mí me llegó esta mañana. Por ejemplo, esta es la de los Ravers, que me hace gracia porque el número 1 y el número 2 vienen tal que así, en la caja esta de plástico todo ahí metido para que se vea lo que es. Y luego esta, la de los Ravers, que te viene ya en una caja como tal, que bueno, por detrás te pone lo que trae. Bueno, ya tenemos un vídeo exclusivo para eso. Solo eso, que si estáis suscritos a Warhammer Conquest, tener en cuenta que a lo mejor hoy o ya ayer, incluso puede ser, o incluso el lunes, ya recibáis en vuestra oficina de correos, la que tengáis cerca, pues para que vayáis a por los números, ¿no? Porque no te lo envían a casa, te lo envían a correos. Bueno, entrando ya en materia de noticias, prepedidos y todo esto, vamos a empezar con eso, con los prepedidos que salen esta semana, o sea, que se ponen a la venta mañana, sábado. Esto lo estoy grabando un viernes, a las, pues ahora mismo no son ni las 3 de la tarde, entonces hay noticias que pueden salir a lo largo del día y que incluso salgan mañana por la mañana, que obviamente no van a estar aquí, saldrán en el vídeo de la semana que viene, si lo hago. Y bueno, decir que para los que estos vídeos se desaparizan muy rápido, esto en un par de semanas este vídeo ya casi casi quedará desfasado, entonces os recomiendo que miréis la fecha, pues para eso, si se ha pasado dos semanas de este vídeo tampoco, aunque hay cosas aquí que a lo mejor no conocíais, son cosas que ya están a la venta, lo que son filtraciones, igual ya no son filtraciones y se confirmó, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso, metiéndonos ya de verdad en lo de los prepedidos, vamos a empezar con Age of Sigmar, que tenemos, bueno, Age of Sigmar, porque básicamente es del juego este de especialistas que tienen de Warhammer Underworld, el Nightbolt, ¿no? Que se, bueno, se llama así o también se llama Shadespear, creo que se llama de las dos formas, o es la expansión o no sé cómo funciona porque no juego a esto. Básicamente los prepedidos de esta semana nos traen dos bandas nuevas, una se llama La Peña de Molo, que estaréis viendo la imagen, por algún sitio os la he puesto por ahí, que no me tapé demasiado la cara. Básicamente por 22,50 euros, que no es excesivamente caro, te trae cuatro miniaturas, de estas que encajan a presión, en principio creo que no es necesario usar pegamento ni nada así, en el que es un troll grande, que mola un montón el troll, la verdad es que los trolls que han sacado, pues recientemente, de hecho, no sé si fue la semana pasada, sacaron más, están muy muy bien. Y además, pues bueno, te viene con tres seres así, con forma de setas, de fungos y demás. Además, te trae 60 cartas específicas, o sea, te trae 60 cartas, 29 cartas son específicas de la banda, y 31 cartas, pues son universales. Destaca un montón esta banda porque, bueno, te trae un troll gigante y demás, o sea, está bastante bastante bien. Luego, por otro lado, tenemos la otra banda, que son los Cazadores Divinos, por 22,50 euros, bastante asequible, que bueno, en este caso son seis miniaturas, que también encajan a presión, son todas diferentes y a mí me gustan un montón, porque estos bárbaros, básicamente, son los bárbaros del caos, me gustan más que los trolls, aunque el troll mola un montón. Prefiero estas figuras, pues porque son así, más variadas, yo que sé, son, bueno, me gustan más bárbaros del caos. Y básicamente, nos trae también 60 cartas, que son 29 específicas de esta banda, y 31, pues que son también universales. Luego, a mayores, tenemos sets de dados, a 8 euros cada uno. Tenemos también de la peña de Molo, y luego también tenemos de los Cazadores Divinos, ¿no? Podéis elegir dados custom, pues, de cada una de las facciones. No hay mucho que mencionar aquí a mayores. Luego ya hay fundas, para las cartas, también de una facción y de la otra, que salen a 6 euros 50 cada una. Por ejemplo, la de Molo, son 36 fundas, que se dividen en 2 fundas para objetivos, o sea, para cartas de objetivos. Luego hay 20 fundas para cartas de poderes y con dibujos de reverso, y 4 fundas transparentes para tus cartas de guerreros. El caso es que, así te lo pone la descripción de Games Workshop, el caso es que, si sumas eso, te da solo 26, o sea, se supone que tiene que haber 10 fundas más, pero no pone para qué son, en la descripción solo pone eso. Y más de lo mismo para los Cazadores Divinos. Son 38 fundas, que son 12 para cartas de objetivo, son 20 para las fundas de, o sea, para poderes, también con dibujos en el reverso para identificarlos, y 6 fundas transparentes. Ocurre lo mismo, aquí siguen faltando otras tantas. No sé si es que se les ha colado el número de fundas, y en verdad en vez de ser 36 y 38 son 26 o 28, o les ha faltado algo más ahí en la descripción, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se pone en teoría a la venta mañana, de hecho, Sigmar, por el lado de Games Workshop. Luego, por otro lado, en Forge World, también para esta semana, en pre-pedidos, va a haber cabezas para los Stormcast Eternals, para los famosos Sigmarines, ¿no? Les van a ser dos sets de 10 cabezas cada uno, que son todas sin cascos y son todas de hombres. Lo cual es curioso, porque cuando salieron al principio los Stormcast, se pensaba como que eran armaduras sin vida y cosas así, algo así como lo que son los mil hijos en el Warhammer 40.000, y poco a poco han ido sacándolos con cabezas y demás, básicamente porque molan más, o sea, son mejores con cabezas normales que con los yelmos eses que tienen, o por lo menos esa es mi opinión. El caso ya les estáis viendo, han sacado 10, que son todas, o sea, son chulas. Parece que a Forge World, dentro de lo que cabe, se le da bien hacer cabezas dentro de sus posibilidades. Decir que, si no me equivoco... Ah, bueno, todas son masculinas las de un set. Si compréis el otro set son cabezas femeninas. Si no me equivoco, estoy mirando la descripción por si pone si son de resina. Yo me imagino que son de resina, la típica de Forge World, que no sean de plástico. Bueno, eso. En principio son... Yo contaría con que sean de resina, porque no veo en la descripción que sean de plástico ni nada. Entonces eso, cabecitas para hombres y para mujeres, de los Stormcast Eternal. Y ya para finalizar el tema de prepedidos, tenemos un poquito más de Adeptus Titanicus, que, aunque está bien que... El juego cerrado ese, ¿no? Que sacaron, que era bastante caro para el momento. Yo lo quería, pero en el momento que vi que valía 250 euros, pasé. El caso es que han seguido sacándole cositas. Y está bien, pero tiene sus problemas. Vamos a ver ahora sobre ellos. Han sacado una expansión. Bueno, una expansión, un suplemento que se le llama. Baby no es expansión, pero no. Es un suplemento que, bueno, va a traer una nueva campaña. Van a traer, pues eso, un poquito más de lore y todo ese tipo de cosas. Nuevas, bueno, nuevas unidades, ¿no? Traerá nuevas opciones de armamento, porque nuevas unidades no va a haber. Y probablemente traiga, pues eso, misiones, nuevos objetivos, ese tipo de cositas, ¿no? Luego, no he dicho el precio, va a ser por 29 euros. Y en principio se supone que es en tapa blanda. No se sabe el número de páginas, porque la descripción no lo ponía cuando lo miré. Pero serán en torno a 100 páginas, supongo. Que es más o menos lo que tienen los suplementos estos. Luego ya, metiéndonos en figuras, tenemos el Titan River, que nos va a venir con cañón de fusión y puñosierra. Es curioso, porque te lo meten como algo nuevo, cuando en verdad lo único nuevo que hay aquí son las opciones de armamento. Pero claro, su idea... O sea, básicamente, las figuras estas vienen perfectamente hechas para que tú las puedas imantar, ¿no? Para que tú, pues, con un poquito de maña y tal, metas los imanes y puedas cambiar el armamento. Entonces, en vez de sacar una figura, como es en Warhammer 40.000, que te viene con varias opciones de armamento, ¿no? Y que, bueno, tú luego podrías incluso llegar a cambiarlas. Aquí no hacen eso y te obligan a comprar el modelo con el nuevo armamento. Porque ya digo, o sea, esto está niqueladísimo para que tú los magnetices. Pero no te dan el armamento dentro de la caja que compras. Tienes que comprar otra mayores, pues, con el nuevo armamento, ¿no? En este caso, pues, como veis, nos traen un river, pues, con eso, con las nuevas opciones de armamento. Que me hace mucha gracia el hecho de imaginarme a figuras que son así de tamaño de edificios y demás que vayan cuerpo a cuerpo, con el puño Sierra y demás, en vez de ir con armas de destrucción masiva en los brazos, ¿no? No sé, me parece curioso. También tenemos unas nuevas matrices para el armamento de los Warlords, que son los titanes más grandes, que son, bueno, son aniquiladores de plasma, láser blasters y garras de energía. A un precio de 33,50 euros, ¿eh? O sea, es casi más caro eso que el river. El river vale 45 euros, que no lo dije. O sea, le llega bien solo matrices de armamento, 33,50. Es que es una pasada lo caro que son. Se les va mucho... Se les fue mucho la olla con el Adeptus Titanicus. Y bueno, armamento, pues, para... Para los titanes de clase Warlord. Que me gustaría hacerme con un Warlord, porque los podría llegar a usar como caballeros imperiales y por su forma me gustan un montón. Bueno, mayores de eso, pues, tenemos las típicas calcomanías. Bueno, no sé cómo... Ah, me sale ahora... Bueno, sí, que son... Sí, en las hojas de calca se llama, calcomanías. Eso. Que nos traen, pues, diversas facciones de la legión de los titanes. La legio vulpa, la legio solaria y la legio critos. A 14,50 euros, ¿sabes? Unas calcomanías que tiene tela el asunto. Bueno, ya os habré puesto por ahí todas las imágenes, ¿no? De las calcos y eso. Vale, pues, esto es todo lo referente que haya pre-pedidos de esta semana, que en teoría se ponen a la venta ya mañana. O sea, el pre-pedido es esta semana, pues, es lo que esto, esto que os acabo de decir, es lo que se pone a la venta mañana. ¿Qué tenemos de pre-pedidos...? Ah, bueno, coño, no, espera, 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 que me falta de... Es que no estoy acostumbrado a que salgan cosas del Señor de los Anillos. Para la Tierra Media, también tenemos cositas nuevas. Nos va a venir un nuevo suplemento, que se agradece, aunque va a salir bastante caro. Va a salir a 40 euros, en tapadura y de 128 páginas, pues eso, 40 euros. Y luego en formato digital nos sale por 26 euros. Bueno, 25,99. 26 euros. Solo va a salir en inglés, o sea que no lo va a ver en español, lo cual es meh. Pero bueno, debe ser que aquí, Señor de los Anillos, no debe vender nada lo de la Tierra Media. Nos va también, como pre-pedido, tenemos un pack de accesorios, por 25 euros, que nos va a traer los contadores, hojas de referencia rápida, cartas, bueno, lo típico de estas cosas, ¿no? Luego a mayores tenemos a los tres cazadores, lo que se llama el pack de los tres cazadores, que básicamente son Gimli, Legolas y Aragorn, ¿no? Carísimos, por 32,50 euros. Tres figuras por 32,50 euros, que son súper pequeñas. Tienen un montón de piezas de plástico. Cada figura tiene, no sé si son nueve piezas de plástico, o sea, es una salvajada. Son pequeños y tienen, aún así, demasiadas piezas, ¿no? Cuando se supone que los personajes, como no tienen opciones de armamento, como que ya, no sé, deberían tener un máximo de tres, cuatro piezas o así. Pero no, este es eso. Os traen un montón, 27 piezas en total para tres miniaturas. Y luego, pues, bueno, para finalizar, tenemos un set de dados, propiamente dichos, de los tres cazadores, o sea, de estos, temática Gimli, Legolas, Aragorn, ya veis ahí que tienen el arco, la espada y el hacha, por diez euritos. Y bueno, son ocho dados. Ocho dados, diez euros, le llega bastante bien. Ahora sí, ahora hemos terminado ya con los prepedidos de esta semana, ¿no? Ah, bueno, esperar, porque a mayores de esto, si no me equivoco, exactamente, salió, de hecho, creo que ya está votada para reservar. Salió un pack de ahorrocer, obviamente, que, aunque no es nada nuevo en sí, se le llama la Living Saint Collection, que básicamente nos trae a la Santa Celestine con los dos Geminae y un libro que está dedicado a ella, ¿no? El libro, la tapa está en edición limitada, que simplemente es eso, es una tapa dura diferente, y ya está, ¿no? Hago mención porque, bueno, porque trae figuras, porque si no, ni lo mencionaría como tal. Vale, más cositas. Tenemos los prepedidos de la semana siguiente, o sea, sábado mañana tendremos los prepedidos que van a ser estos. Básicamente va a ser Kiltín. Viene una nueva expansión de Kiltín a la que yo le tengo muchas ganas, que básicamente se va a centrar en el torneo de Nova. Por si no lo sabéis, Nova fue el primer torneo que se hizo de Kiltín con unas reglas especialitas para ese torneo que eran bastante más divertidas de lo que estamos acostumbrados en los manuales, porque los manuales son misiones muy básicas. Lo típico de mata a su líder, mata a su comandante, captura este objetivo. En cambio, aquí en esta expansión de arena se van a centrar en ampliar los objetivos, en ampliar objetivos secundarios y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos va a traer? Básicamente nos va a traer un mapa nuevo que, metido con calzador, la verdad, yo soy de los que opino que tenían que haber vendido el libro, o sea, las reglas aparte y ya si quisieses comprarte el pack este, pero no, va a venir en un pack las reglas, el tapete ese, un montón de puertas que si tienes la expansión de Road Trader, estas puertas, esos depósitos de munición y tal y las tuberías ya los tienes, pues, más de lo mismo, trae también unos daditos, trae, bueno, las típicas hojas, las reglas del mapa este y poquito más, va a salir, si no me equivoco, tengo los precios por aquí al lado, 70 euros, tanto en español como en inglés, así que, bueno, tirando de alguna página que tengan algún descuentillo y demás, a lo mejor se puede llegar a sacar por 50 euros, que no es tanto, pero si solo fuese el libro se sacaría por menos, por 20 euros o así y es un poco una faena. A mayores de eso, tenemos un nuevo sector que se llama, bueno, yo le llamo sectores, pero son zonas de muerte o algo así, se llama Killzone, Sector Fronteries Environment Expansion, se llama así en inglés y supongo que en español también saldrá con ese nombre. Nuevo sector, llamémoslo así, que básicamente nos va a traer un poquito de escenografía nueva, hay como una especie de edificio donde te puedes poner encima, bueno, ya lo estaréis viendo en la pantalla, que eso es nuevo, algunas de las piezas esas de terreno destruido también son cositas nuevas, son más alargadas y un poquito así, que no está nada mal y aparte, bueno, te trae el tapete y reglas específicas de esta zona para jugarlo. Me gusta bastante, tal vez me haga con él. Y luego a mayores tenemos dos bandas nuevas, una de la Adeptus Mechanicus y otra de la Cultogen Stealer, que es la Adeptus Mechanicus y se llama Teta, Teta, se llama Teta Seven Adquisitus, que básicamente ya ahora nos van a traer un comandante incluido, parece ser que los nuevos packs, o sea, hasta ahora, como no había salido la expansión de comandantes, los packs que salieron hasta ahora no te traían el comandante, ahora parece ser, o por lo menos estos dos han salido así, te vienen con un comandante y te vienen con tropas. El comandante de la Adeptus Mechanicus es nuevo, básicamente, es muy similar a un Tech Priest Dominus, o sea, similar en el tema relas y así. está especializado, si no me equivoco, en el cuerpo a cuerpo, más que a distancia, no estoy seguro de esto, pero por las pintas y por su ejército, que básicamente va acompañado de los Rookstalkers, estos que básicamente se centran en pegar cuerpo a cuerpo, me imagino que este comandante irá también por ahí. Bueno, también nos trae típicos marcadores para jugar misiones específicas con ellos y así, ¿no? El otro, que son los Stands Disciples, también el comandante es nuevo, que va ahí con dos pistolitas y también nos trae pues cinco figuras del culto Genestealer variados, que está muy bien, porque te vienen con el taladro y la sierra esas, que son las armas más mortíferas que hay ahora mismo en Quiltín, en el sentido de que si te enganchan te destruyen la vida y te viene pues con uno con el Porta Estandartes, que también cunde por el hecho de que daba re-roles de unos y bueno, dos figuritas más, También lo mismo te viene con marcadores, con un par de misiones específicos para ellos y sus tarjetitas y hojas de datos, ¿no? Decir que la expansión de arena tiene pinta que va a estar muy enfocada al cuerpo a cuerpo y por eso estas dos bandas que salen pues salen enfocadas al cuerpo a cuerpo, Culto Genestealer es cuerpo a cuerpo y estos de la de Tus Mechanicus también. Los precios de las cajas esas del del sector, del Clifzone sector Fronteris son 65 euros tanto en español como en inglés y las bandas de Kill Team o llamarlo bueno, bandas, comandos, los comandos de Kill Team van a valer 55 euros cada uno. No, no es excesivamente caro, tienes algún ahorro, no mucho, no ahorras demasiado tampoco, pero sí, algo sí que tienes, ahorras en torno a 10 euros o así de comprar las cosas por separado, probablemente. Vale, pues esos son los prepedidos de la semana que viene de referente a Warhammer 40.000 y a mayores van a hacer uno de estos pedidos que hacen del Make to Order que básicamente es coger figuras muy viejas y sacan una nueva tanda mediante pedido pues las sacan ya así del tirón, ¿no? Son figuras, lo típico son figuras metálicas y bueno, se centran sobre todo en Goblins y si no me equivoco hay algún orco por ahí, bueno, ya lo estaréis viendo las fotos, pues son eso, son figuras muy viejas que hay algunas que están muy chulas y esto es más para en plan coleccionista, ¿no? Bueno, lo que tenemos básicamente son chamanes y campeones, la verdad, está muy bien, o sea, la última oportunidad de hacerte con ellas de estas figuras viejas y la verdad es que están bastante chulas, ¿no? Bien, acabando ya con los prepedidos vamos a ver cosas que se han anunciado que va a haber, vamos a empezar por lo de por lo primero que se ha anunciado esta semana de Force World que me flipo a un montón han anunciado los los preators de ¿cómo se llama? de la no me sale el nombre de la guardia de la amos de la noche Juanín estaba pensando guardia del cuervo guardia del cuervo no, son los preators de la guardia de los amos de la noche perdón que básicamente los preators son como los comandantes son gente super pro y demás y ya veis que el diseño es acojonante tanto el del primero como el del segundo el primero ahí con esa especie de hacha que es como muy alargada que son una puta pasada y el segundo también que el segundo te viene con una especie de lanza espada sierra bueno los dos son unas figuras que me encantan y bueno a mayores le meten su versión del Dregnaut de Biatán que bueno no se diferencia tanto de otro salvo un poquito por la heráldica y que tiene ahí ese señor pegado en uno de los costados que bueno aparte de eso no tiene mayor diferencia luego meten unas cuadras es que mima es que me cae la baba con las cuadras de exterminadores de armadura de armadura cazafracti de los ángeles sangrientos son una son una puta pasada tanto el escudo de tormenta la lanza o sea todo voy a tener que hacerme con una escuadra de esas aunque sean super caras y también han enseñado una figura de adeptus mecánicos nueva que es fea con ganas y aparte tiene forma fálica parece que tienen un cipote llevado por por orugas por las orugas no me gusta nada esta figura porque es que además tiene las almas en las orugas o sea tienes el yo me imagino que el cipote ese será una especie de arma que será super increíble y dar daño a la hostia pero luego tiene las orugas algo que no sé si es fusión o si es lanzallamas pero como como que queda así un no sé no me gusta como figura queda así como muy ridículo no sé vale eso por un lado en lo referente a Forge World luego en han anunciado un poco han anunciado un nuevo vehículo bueno para el culto para el culto genestiller que al estar ahí no está al borde de salir el códex pues Games Workshop ha lanzado además un vídeo del nuevo salió en la Warhammer Community del nuevo vehículo que a ver si le veo el nombre porras bueno básicamente es un vehículo nuevo que va a estar especializado supongo que sea un poco el estilo al estilo de los de los orcos que se va a basar en movilidad y demás será un ataque rápido y han enseñado un par de de estratagemas de ellos que es una es que es un vehículo de reconocimiento que básicamente puedes mover la unidad hasta 9 pulgadas o sea al principio de la antes de empezar a moverte bueno es una regla que está bien te permite hacer un movimiento antes de empezar a moverte y bueno alguna cosilla más el vehículo está muy chulo la verdad para aquellos que coleccionen culto genestiller que no sé si serán muchos la gente que se dedica a este ejército en particular pues este la verdad es que está muy 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 chulo a mayores a raíz de una filtración que hubo del suplemento este de bondor que ya hemos visto que es bueno se filtraron algunas páginas dentro se pudieron ver figuras nuevas entonces Games Workshop pues ya directamente las ha enseñado vamos a tener ya lo estáis viendo a Ewing y a este era Merry si es Merry no es Pippin es Merry tenemos a Ewing y a Merry en caballo luego también tenemos a Ewing a Ewing sí está Ewing estoy mezclando cosas Ewing la tenemos también con espada y escudo cuando estaba peleando contra el Nazgul tenemos luego también la versión de Merry pues también a pie y luego tenemos un par de figuras pues de soldados y de un orco pues básicamente estas son figuras que vendrán un poquito más adelante cuando salga ya el suplemento y todo eso pues vendrá tal vez en el mes de marzo o finales de febrero o así probablemente vale eso por referente a tanto a bueno a Warhammer 40.000 como a la Tierra Media luego a Mayores como por motivo del no sé si es el 20 aniversario de la Black Library bueno tienen una celebración por por algo especial la Black Library el caso es que van a sacar con con una con una novela nueva va a venir tengo un pack de la de la novela esa con una figura especialita que es la protagonista de la novela que es una jolín bueno va a ser obviamente es una figura conmemorativa es la se llama la comisaria Severina Rain ya estáis viendo la imagen está muy chula y a Mayores pues en la revista esta de la White Dwarf de febrero pues van a venir reglas para poderla usar en que bueno ya se han filtrado las reglas en muy mala calidad y por eso no quise traerlas aquí la figura es de resina que hace que sea es que a mí la resina tengo muy malas experiencias con la resina pero eso va a ser de resina la figurita esta y bueno a Mayores pues bueno ya hablando de Black Library van a sacar una serie de libros con formatos o sea con bueno con formatos de edición de coleccionista y todo esto en ediciones limitadas audiolibros bueno no yo os estoy poniendo por ahí imágenes no es no es lo que tengo pensado así enseñar no aquí también se ha confirmado que esta misma figurita la de la comisaria saldrá aparte o sea no es exclusiva de que te compres ese libro seguramente según se vea si vende bien o mal la sacarán directamente en Games Workshop para vender para que te hagas con ella y bueno entrando ahora en el tema de filtraciones o sea eso eran figuras que fijos están confirmadas y demás y ahora vamos con filtraciones que bueno en Games Workshop obviamente uno quería que se enseñasen pero que la gente es muy espabilada y lo ve básicamente la revista mensual de febrero la White Bar hay un artículo que es en el siguiente mes que viene entonces ahí pues se ve que viene el Index Imperial Assassins se vienen nuevas reglas mínimo nuevas reglas para los asesinos tal vez digo tal vez nos venga o sea como nos viene el Index Imperial aparte nuevas reglas a lo mejor nos viene algún nuevo asesino algún personaje asesino importante con nombre y demás sino asesino random tal vez de alguna novela o de algo así tal vez saquen a figuras nuevas aunque esto es menos probable porque se han actualizado hace poco no sé si fue el año pasado o hace dos se actualizaron las figuras de los asesinos a versiones más modernas pero bueno ahí lo tenéis filtradito que es lo que se viene en marzo básicamente luego a mayores tenemos también que en Forge World debido a un error si entrabas jolín si entrabas en la parte de la legio custodis o sea de los custodios pues te salía en portada una nueva figura que son custodios de asalto con retrocohetes que me gustan un montón yo soy super fan de los custodes de mis ejércitos favoritos y en cuanto esto salga los voy a comprar sí o sí y os los voy a traer pintaditos de hecho probablemente haga un vídeo pintando uno y me lo voy a pasar teta pintándolos y ojalá tengan reglas para poderlos jugar en Warhammer 40.000 y no solo en la elegía de Horus porque recordad esto sale en Forge World entonces en principio solo sale para elegía de Horus pero con un poquito de suerte con reglas de octava y genial genial bueno básicamente el armamento se ve que el armamento va a ser variado se ve a uno con escudo y pistola se ve a otro con doble pistola y otro que se ve con la típica lanza del guardián que tienen los custodios maravilloso la verdad esta noticia es a mí la que más me gusta de la semana y vale hemos terminado con lo que viene siendo Games Workshop eso es todo lo que se sabe así más importante de Games Workshop en torno a figuras quiero decir y figuras y bueno eso que he metido ahí de libros y tal ahora nos vamos a meter en otras compañías vamos a empezar por Infinity aquí estáis viendo ya las nuevas figuras que vienen para febrero en teoría salen son cinco lanzamientos que en principio creo que están todos pensados para el 22 de febrero que van a ser bueno cajas que yo no juego Infinity así que yo os voy a decir los nombres y lo que cuestan y si os interesa pues ya vosotros sabéis va a venir el Daoying Operative Control Unit que pone entre paréntesis hacker que son para el ejército de Yu Jing por 10,25 euros que no está nada mal luego tenemos tropas Yadu que son para los Aleps que va a valer 30 euros la caja y luego los Kawarix que son para los Hakislam que también va a valer 33 euros que de todos los que hay creo que son los que más me gustan tienen así un rollo Tao que me gusta bastante luego tenemos el Echo Bravo Few que parece ser que son como médicos que son para Panoceania Panoceania que va a valer pues básicamente 13 euros eso es lo referente a Infinity luego tenemos una serie de nanos que se han publicado que han publicado los de Mantic creo que estos ya están a la venta que básicamente ellos nos dicen que nos van a servir para varios juegos que ellos que tienen uno va a ser para Vanguard y otro para King of War entonces pues ya estáis viendo las figuras las figuras están muy chulas sobre todo el último bueno el que yo veo que es el último que va con un cañón y un hacha ese me encanta y vale pues eso figuritas de enanos que nunca vienen mal incluso seguro que se podrían usar en Echo Sigma estos enanos no sé vale eso por un lado luego también tenemos por parte de la compañía de Privatir Press unas nuevas figuras una es para Ordes que es un un chamán de sangre que la verdad es que está muy muy chulo y luego tenemos dos figuras para War Machine que una es una especie como de sacerdote ya lo estáis viendo que a mí me encanta me encanta y de hecho incluso tengo algunas figuras de War Machine que las utilizaría sobre todo de de cómo se llama de que yo usaría como inquisidores no como una alternativa inquisidor que me gusta un montón y este podría cogerlo y hacer que fuese uno de estos misioneros no misioneros no se llaman bueno los de los que son religiosos que dan un ataque extra que van con puertas estandartes y demás no me sale el nombre no son misioneros pero tienen su creo que si no se llama sacerdotes a secas bueno eso pues yo podría usar perfectamente uno de esos como sacerdote como alternativa y el siguiente podría ser perfectamente un inquisidor me encanta o sea con doble doble pistola volter modificada o alguna cosa así la verdad es que estas figuras me encantan las de War Machine hay algunas que están muy 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 chulas vale eso acabamos con el tema de figuras vamos ahora con cositas con curiosidades y demás se han confirmado se han confirmado cuatro figuras de los Funkos para Warhammer 40.000 los Funkos son estas figuras cabezonas de plástico que llevan ese nombre porque básicamente se llama así la compañía vamos a tener solo del Adeptus Astartes no va a haber de la Guardia Imperial que parece ser que mucha gente se esperaba alguna figurilla de la Guardia Imperial y vamos a tener una de cada facción un ángel oscuro un perrete un ultramarine y un ángel sangriento para el que más os guste si queréis si os interesan estas cosas lo que no veo son el precio simplemente sean valdrá me imagino que lo mismo que todas las figuras Funkos y aún no tienen de momento no tienen fecha prevista a mayores es que esto no es oficial en plan de que sale de una compañía importante se empieza se está empezando a hacer el hecho Sigma Roleplay Game no sé si os acordaréis que hace unos meses una compañía lanzó lo que era el Warhammer Fantasy Roleplay Game que básicamente pues eso era una edición nueva del juego ese de fantasía de rol de rol que se juega con dados y demás pues bueno como eso parece ser que triunfó bastante bien se está empezando a esbozar uno para no solo hacer de Warhammer Fantasy sino hacer uno exclusivo para hecho Sigma pues con las cositas esas nuevas que trae hecho Sigma con las nuevas facciones y todo eso ya para finalizar como última noticia se han confirmado algunas portadas que van a ser para Warhammer Horrors que básicamente van a ser historias pues eso centradas en un universo de Warhammer que parece ser que van a tener una temática una temática de terror y demás que va tiene pin o sea es una nueva se meten en esta nueva temática que puede salirles bien puesto que Warhammer tiene un lore así también muy grande y demás puede sacar historias de terror a lo mejor que algunos toques lobecraftianos y demás pues puede venirles muy muy bien a la saga y bueno señores pues eso ha sido el vídeo del noticiero de esta semana como siempre si os ha gustado podéis darle un like con polgarcillo arriba y la semana pues volveremos con más de estas cosas entonces nos vemos chao chao